Si vengo en esta mierda, por supuesto que lo peto Vengo por supuesto, represento al Heizo Crew Vengo por supuesto en el infierno Yo soy Belzebú, tú ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que presumes? Si bien en esta mierda, por supuesto te consume Y ya no lo escucho Si bien en esta mierda, por supuesto que Ya corto casuchos, no me suena mucho Si vengo en esta mierda y por supuesto que es destreza Si vuelo su cabeza Y claro que me hablan de famosos, pero a mí no me interesan Si bien en esta mierda y por supuesto no presumo Hoy vengo haciendo rap, igual cigarro los consumo Y claro, ya viene en esta mierda si rimo con vena fina Y claro, yo no soy conocido, me conoce tu bocina Eso es lo que pasa, si yo soy desastroso Si bien en esta mierda, por supuesto son putazos de coloso Yo acomodo, soy dragón de comodo porque mato con saliva Si bien en esta mierda, por supuesto es corrosiva Tú fórmate a la fila, si conmigo buscas ya colabo Si bien en esta mierda, por supuesto es alto rango hermano Lo que no tienes, si bien en esta mierda, por supuesto se mantiene Hoy ven haciendo rap y preguntan si esta les Pues claro que aquí esta, para demostrar nivel Ya, nivel de esmadar, aquí siempre hay aquí tu cuartel Lo ves con el nivel, lo suelto yo así men Ey, es como lo suelto, lo hacemos con celular Sakura improvisa, siempre puede y estallar Puede y estallar con el bomba de Hiroshima Sakura improvisa, llegas y acopla la pista Sacopla la pista, llegas así en la lista Sakura improvisa, tan solo descenderes la lista Llega tan solo, y así lo mira Ey, que llegue el saco, estas dos, todas me hacen pistas Alevina, yo, 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 yo Ya, 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 ya Me perdido un poco, tan solo, digo, yo, yo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya